Este es un contacto en vivo en Ola Honduras. Gracias Alejandra, en efecto la noticia en Ola Honduras no descansa y en este momento nos vamos a enlazar tanto en Tegucigalpa como en la zona norte del país. Empezamos con Samuel Cuello hasta San Pedro Sula porque lastimosamente se reporta a esta hora de la mañana el hallazgo de una persona que podría haber estado encostalada y con algunos signos de tortura. Samuel, vamos con usted para que nos dé el reporte. Buenos días una vez más. Así es compañeros y compañeras en el estudio, una vez más pues estamos enviándoles noticias negativas desde la zona norte del país. Estábamos específicamente en el sector del segundo anillo periférico aquí en San Pedro Sula donde lamentablemente se ha registrado la muerte violenta de una persona. Preliminarmente podemos decir que esta persona se encontraba arreglando esta volqueta al momento de que fue interceptado por sujetos extraños. No sabemos cuántas personas y pues le dieron muerte dejándolo atado de manos y pies, quitándole su camisa y bajándole un poco su pantalón color azul. Él porta además ropa interior de color negra. En su cuerpo se pueden observar algunos tatuajes también que pues lo pueden identificar con más facilidad. Ya hay elementos de la Policía Nacional en este momento realizando la debida inspección. No tenemos la identidad tampoco de la persona. En su momento también se decía que podía tener algún rótulo, pero eso tampoco ha sido confirmado por las autoridades. Aquí ha sido dejado de espaldas cerca de estos matorrales aquí en el segundo anillo y pues se supone también que pudo haber sido a las primeras horas de la madrugada de este viernes 29 de octubre. Aquí podemos observar en las imágenes esta volqueta y podemos observar también que estaba abierta en la parte del motor. Seguramente él se paró aquí a revisarla. Aquí está pues en este momento las imágenes difíciles. Si alguna persona conocida o algún familiar pues se logra identificarlo, sería importante que se llegue a las autoridades respectivas para brindar la identidad de esta persona. Volvemos y repetimos, como modo hipotético, en su primer momento pues podríamos decir que estaba arreglando la volqueta cuando pudo haber sido interceptado por diversas personas o malhechores con la oscuridad. Vamos a ver por allá porque estamos observando también que se está acercando alguna de las personas porque se ha parado un vehículo en este momento. No sabemos si están prestos a identificarlo y en este momento pues están realizando ellos la inspección para ver si es algún familiar o algún conocido. Pues como les vuelvo y repito preliminarmente, aquí está esta volqueta que probablemente le estuvo arreglando en horas de la madrugada. Le pudo haber hecho un fallo y le dieron muerte aquí en este sector del anillo periférico. No tenemos más información hasta el momento, solamente también que hay una motocicleta al otro lado de este bulevar que probablemente pudo haber estado pues incluida en este crimen que luta nuevamente a una familia hondureña. Con el permiso de los dolientes vamos a regresar este contacto con las imágenes de Marco Villeda a los estudios principales. Bien, gracias Samuel por este reporte a esta hora de la mañana.